Hola Tecno Fanáticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanático.com y hoy les traigo el análisis completo del Doogie Turbo II DG900 Este celular inteligente ha sido enviado por la compañía TinyDeal.com Ya saben, debajo de este video en el área de descripción vamos a dejar el link Ahora sí, vamos con el video Empecemos hablando del diseño Acá nos vamos a encontrar con un equipo, como ustedes pueden apreciar que es bien delgado, 6.9 milímetros de grosor Vamos a ver también que tiene un parecido a los Nokia Lumia antiguos como también al iPod Shuffle es redondeado en los bordes La pantalla frontal, perdón, sobresale un poco del cuerpo del dispositivo como ustedes pueden ver y tanto en la parte frontal como en la parte posterior es de vidrio protegido con Corning Gorilla Glass 3 En la parte de la cámara también vamos a encontrarnos con un detalle que es de aluminio y es pulido en el borde lo hace un poquito más grueso pero es parte del diseño de este celular Yo pensé que el cuerpo era de metal pero al salir a la calle y ahora que estamos con mucho frío aquí en Virginia pues podemos sentir de que el cuerpo no es tan helado como en otros celulares inteligentes como por ejemplo el iPhone 6 pues cuando salgo a la calle e ingreso pues pueden sentir ustedes que el cuerpo está helado en este caso no se siente igual por lo tanto asumo que es de plástico pero fuera de ello no vamos a encontrar más detalles o diferencias con respecto a otros celulares inteligentes que hay en el mercado de todas maneras es original tiene sus detalles que lo hacen único en comparación a otros celulares inteligentes que hay en el mercado bajo esta categoría Ahora hablemos del comportamiento de este dispositivo móvil que la verdad estoy contento y descontento y aquí paso a explicarles por qué cuando yo hago las primeras impresiones yo utilizo algunas aplicaciones unas de muy buena calidad gráfica y otras como por ejemplo lo que es la navegación luego lo que hago yo es darle duro al celular para ver cómo me rinde y la verdad es que he encontrado que hay algunos pequeños detalles puede ser que yo haya tenido mala suerte soy piña yo que me envían algunos productos que vienen con algún defecto o problema que puede ser una en miles y lamentablemente me llega a mí pero en este caso lo que he podido notar en este celular como por ejemplo vamos a hablar de los puntos positivos en cuanto al uso de este celular la navegación ustedes van a ver de que hay fluidez al momento de que nosotros ingresamos a Chrome rápida la descarga al momento que nosotros estamos navegando por la página web vamos a poder ver que no vamos a encontrar ningún detalle negativo todo va a funcionar correctamente y como debe ser luego tenemos la parte de las redes sociales va a ser igual vamos a poder ingresar a Facebook o a Instagram o a Twitter y vamos a poder realizar lo que usualmente hacemos ya sea ver imágenes ya sea postear algo ver algún video todo eso lo vamos a hacer sin ningún detalle negativo luego tenemos lo que viene a ser YouTube como también otras aplicaciones de video stream como Netflix en el caso de YouTube acá tampoco he tenido ningún punto negativo cosa que lo he visto en otros celulares inteligentes donde podemos ver que hay poca sincronización o digamos pobre sincronización entre lo que es el audio y el video en este caso pues acá no he encontrado ningún defecto en ese aspecto ha corrido muy bien los videos tanto en YouTube como en Netflix los puntos negativos en este caso son las aplicaciones que van a correr muy bien aquellas que son de buena calidad de gráficos ya sea Modern Combat 5 ya sea Real Racing 3 o Asphalt 8 en fin entre otras aplicaciones el problema o el detalle negativo ha sido de que aparentemente hay un sensor que no está trabajando bien en este celular no sé si es el acelerómetro en fin cada vez que yo utilizo por ejemplo Real Racing 3 en algunas oportunidades hay momentos que me funciona bien y en la gran mayoría se queda pegado el volante hacia la derecha o sea al final no puedes utilizar la aplicación no te funciona el volante al momento que ustedes quieren utilizar la aplicación pensé que podía hacer un detalle de la aplicación la borré la volví a descargar y me sucedía lo mismo había momentos que no me sucedía eso luego descargué también lo que es Asphalt 8 y me pasaba lo mismo el vehículo se iba para un lado como que está pegado para ese extremo y no hay forma de poderlo solucionar como el digo hay momentos que me funciona hay momentos que no pero si entramos a otras aplicaciones como Modern Combat 5 si entramos a Go Simulator o Mini Motor que son otras aplicaciones que en este caso no depende de los sensores sino que ustedes mismos van a poder utilizar como el joystick virtual que se encuentra en pantalla pues ahí no vamos a encontrarnos con ningún problema entonces eso es un detalle que he encontrado yo al momento de utilizar este equipo como les digo puede ser que sea un en un millón y que lamentablemente me tocó a mí nuevamente estoy piña yo estas navidades que me llegan los equipos o me llegan productos con algún defecto o algún problema pues lamentablemente en este caso me ha pasado con el Doogie de G900 Turbo 2 un punto que también es positivo en este celular es el hecho de que uno va a poder bloquear las aplicaciones y mantenerlas en este caso seguras para ustedes por ejemplo vamos a lo que es Settings y lo que hacemos es ir a la parte de privacidad y protección hagamos acá nuestra clave y vamos a poder acceder a todas las aplicaciones que van a poder bloquear entre ellas por ejemplo tenemos Facebook o Chrome y al momento de que ustedes desean ingresar por ejemplo a Facebook les va a pedir automáticamente la clave para poder acceder esto es ideal para si ustedes quieren bloquear o ustedes le dan su celular a sus hijos y por ahí por error pues adquieren una aplicación pues sería ideal poder bloquear lo que es Google Play y de esta forma pues sus hijos no van a tener acceso a no ser que tengan también el password entonces eso es también un punto positivo que vamos a encontrar en este celular otro punto también que vamos a tener en este celular es los gestos ¿no? en pantalla donde nosotros vamos a poder hacer el doble clic por ejemplo en pantalla y vamos a poder desbloquear luego también vamos a tener la opción de poder por ejemplo escribir una C y vamos a ir a lo que es la cámara perdón entonces acá nos va a llevar directamente a la aplicación de cámara o en caso de que quieran ir a la navegación pues simplemente lo que hacen es dibujar una E lo reconoce y ustedes van a ir a la navegación entonces son otro detalle más o es un detalle adicional que vamos a tener en este dispositivo en cuanto a llamadas y batería como ustedes saben acá yo utilizo una tarjeta de T-Mobile y aquí yo tengo entre 4 a 3 líneas de señal las llamadas han sido buenas no he tenido interferencias cortes las personas con las cuales he estado hablando siempre les pregunto me escuchan bien me escuchan mal me dicen te escucho perfecto y yo también los he estado escuchando bien así que en ese punto no hay nada negativo luego tenemos la batería que es 2500 mAh y la verdad es que con un uso medio tirado un poco excesivo pues vamos a llegar con las ajustas a las 12 horas le digo esto hablando ya en pantalla o tiempo pantalla al momento de hacer mi prueba me da 2 horas con 20 minutos y esto cuando lo llegamos al día a día pues a las 7 y media yo estoy desconectando el celular y me ha llegado más o menos a esto de las 6 teniendo un 3 a 4% donde estamos al rojo entonces si ustedes le van a dar un uso como el que le doy yo posiblemente no vayan a llegar a las 12 horas si es que le hago un uso medio van a llegar a las 12 horas pero no van a tener digamos un día y medio con el cual ustedes puedan usar el celular o sea que van a llegar a las 12 con las ajustas dependiendo del uso que ustedes le den al menos si son las pruebas que yo he estado realizando y en el día a día que yo he estado teniendo este celular en la mano y realizando algunas actividades ya sea llamando por teléfono navegando por internet utilizando algunas aplicaciones capturando algunas imágenes lo que usualmente uno hace con el celular así que eso también es un punto que ustedes tienen que tomar en cuenta la cámara es un sensor SEMOS de Sony con f de apertura 2.0 y es de 18 megapíxeles el sensor es de 18 megapíxeles los resultados durante el día como ustedes han estado viendo han sido buenos puedo decir que han sido muy buenos con el cielo despejado acá uno no va a tener tierra con el cielo despejado ustedes van a tener muy buenos resultados al menos eso es lo que a mí me ha dado al momento de que yo he estado capturando algunas imágenes en exteriores luego tenemos las imágenes capturadas durante la noche que lamentablemente han sido muy malas se va a ver que hay iluminación lo he estado utilizando yo con el flash y lamentablemente hay una línea que ustedes van a poder ver al momento de que tienen las imágenes o las que están viendo que se han tomado con flash durante la noche hay una línea en el lado derecho que digamos que el flash ilumina de tal manera que provoque ese efecto una línea que como que se ilumina más en esa área he estado chequeando yo para ver si era el dedo o si estaba sucio el lente he limpiado he sacado la mano en fin he tratado de varias formas para ver si se eliminaba esa iluminación que se ve en el lado derecho más fuerte que en el lado izquierdo pero no desaparece entonces eso es un detalle también negativo que vamos a encontrar cuando nosotros capturamos imágenes durante la noche en cuanto al video también vamos a poder apreciar que durante el día la grabación ha sido muy buena la calidad de imagen es buena o la calidad de video ha sido muy buena sobre todo con cielo despejado lo que si vamos a notar es que hay mucha vibración o hay mucho movimiento sobre todo cuando estamos caminando pero si ustedes se mantienen estables en un solo punto y comienzan a grabar en el entorno pues van a poder apreciar que se ve muy nítido se ve muy claro sobre todo repito con cielo despejado ahora cuando llegamos a la noche vamos a encontrarnos con el mismo detalle que si se va a notar que hay buena iluminación es cierto se ve mejor que otros solares inteligentes pues de esta categoría digamos sobre todo aquellos que provienen de la China pues vamos a notar que igual vamos a tener el lado derecho un poco más iluminado que en el lado izquierdo y como que distorsiona la grabación entonces es un detalle que hasta ahora no entiendo cuál es el problema he estado tratando de limpiar el lente ver qué es lo que está pasando pero no hay solución o sea me sigue presentando ese pequeño detalle que considero es algo negativo sobre todo si piensas capturar imágenes durante la noche o grabar video como ustedes han podido ver en este video estamos hablando de un equipo de muy buenas especificaciones la pantalla es de 5 pulgadas es IPS Full HD hecha por Sharp luego tenemos que el procesador es un Octa-Quare a 1.7 GHz viene con 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna expandible la cámara es de 18 MP posterior con flash en LD cámaras frontales de 8 megapíxeles batería 2500 mAh en fin acá ustedes están viendo que es un equipo que viene muy bien preparado pero hemos tenido cuatro problemas con este celular hemos tenido problemas de la cámara que como ustedes han podido ver en la noche pues me arroja este defecto con mucha iluminación por un extremo luego tenemos de que hay un sensor que me ha venido fallado lamentablemente que se pega al lado derecho cuando utilizo aplicaciones como Real Racing 3 o Asphalt 8 aquellas que requieren pues del movimiento del celular pues no va a funcionar porque hay un sensor que lamentablemente está fallado en este equipo luego tenemos lo que es la batería que como ustedes han podido apreciar es 2500 mAh pero con un uso excesivo pues lamentablemente no me va a dar las 12 horas de uso y finalmente tenemos un recalentamiento en la parte superior del equipo parte posterior superior llegando hasta 52 grados ustedes están viendo en esos momentos pues que me ha llegado hasta 50 grados pero luego unos minutos más y tomando la temperatura y no estaba grabando me llegó hasta 52 grados entonces grados centígrados entonces ese es un detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de tomar la decisión ahora hablemos de los puntos positivos si nosotros descartamos el hecho de que a mí me ha venido con este problema en uno de los sensores pues van a disfrutar este celular en todo sentido cuando hablamos de el uso de aplicaciones ya sea de muy buena calidad gráficos o aquellas de redes sociales como también de video stream ustedes acá no van a tener ningún problema en cuanto a eso la cámara también ustedes han podido apreciar que durante el día ha sido espectacular el único problema ha sido durante la noche que lamentablemente no me ha arrojado muy buenos resultados eso lo hemos hablado de los puntos negativos la construcción del equipo también se puede ver que es sólida está muy bien hecho y en el fondo al final va a depender de ustedes si es que justifica o no justifica la compra de este celular la idea en este video es ser lo más honesto posible y darles a ustedes mis puntos positivos y mis puntos negativos luego de un periodo de tiempo de haberlo usado entonces ya se los dejo a ustedes en caso de que estén interesados de todas maneras ya saben debajo en la descripción voy a dejar el link la empresa que nos ha mandado este producto es tinydeal.com y eso sería todo con respecto a este revisado del Doogie de G900 Turbo 2 ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en elito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Class mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao gracias gracias